hola relajados sean bienvenidos a otro nuevo vídeo y esta es la reacción del capítulo 11 de kikanshi no maho wa tokubetsu de ese anterior capítulo vimos que decir y romántico y pran tuvieron pues sus momentos para divertirse no digamos no por lo que sucedió en el torneo no que realmente se los merecían y también ya se me decían también ya el descanso no también de el entrenamiento no pero bueno relajados también vimos que decir sabe que en la torre van a robar un coso no es muy importante no por lo cual es si ya puso pues medidas no pero bueno vamos a ver qué tal este capítulo si les gusta esta dirección no olviden de poner su relajadora y suscríbanse y compartan el vídeo para que lleguen más relajados también no se les olvide activar la campanita para que no se pierda ninguno de mis vídeos ahora sí relajados vamos con la reacción y este quién es y pareciera como si fuera de decir no pero no no Ah, no, si es decir Desde el chip Esto debe ser Algo que Se está haciendo pasar, ¿no? Puedes meterte en problema What? Pensé que iba a ser más A decir verdad, ¿eh? Me la creí, ¿eh? Además te van a andar con cuidado Que la dice, ¿no? A lo mejor ya me estoy equivocando, ¿no? Así era, ¿no? Sí Tiene un plan, digamos A lo mejor ya me estoy equivocando, ¿no? No, 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 no. ¿Deén aprender si es? No, 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 no. ¿Deén aprender no sé? O que es lo mejor ya me lo hace? ¿De acuerdo? No, 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 no. Tampoco con esa cabeza Con casco Como se pueda decir Bueno pues empieza a robar A la verga si son muchos No pues si es que están preparados Lo bueno que si Supo de esto Bueno para que puedas Por ser el futuro No les funciona No se podrá defender De dos tipos de magia a la vez No va si se lo están destrozando Debe haber ahí algo Bueno están preparados Ahí adentro supongo Bueno Va a ser la guerra Honestamente ¿Eh? 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 Invisible Invisible Eso de la Invisible no es un poder roto, eh. Honestamente, siempre lo he dicho, que nadie te ve deprano, eh. Y puedes atacar a todos en escondidos también. Y hasta que vea que no les va a funcionar. No obstante... Los wallets seguro estaban preparados. Estaba diciendo que ya saben que iban a venir, ¿no? No. 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 ¡Opa! Ese hombre es fuerte. No, lo bueno de Pram es su velocidad, honestamente. Bueno, y suscríbes y tal, no, no. Pero admite que no suponía que se iba a meter a Pram, ¿eh? Bueno, supongo que también metía romántica, ¿no? Al rato la veremos, ¿no? O no sé. Y eso lo está dejando inconscientes, ¿eh? Puñetazo fatal. ¡Ah, la verga! Pero si lo aguantó, ¿eh? ¡Ah! 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 De falta experiencia. Pero no, no está solo. No, creo que lo dejaron solo para que combatiera con todos, ¿no? Bueno, ya. Yo supongo, ¿no? Sí, está romántica también. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ya como tiene un buen control en su magia, está romántica, ¿no? Ja, ja, ja. Los weas estaban preparados. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cómo les ha servido el entrenamiento? No. 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 me marqué con mano nuestro decir es que la ventaja que viene del futuro la ventaja que viene No me le va a dar Me salieron puños Se nos terminó Bueno, relajados Espero que les haya gustado esta dirección La próxima semana se va a poner todo Honestamente, ¿no? Desea ya poniendo en marcha su plano Y el otro tipo diciendo Ah, cabrón, ¿cómo es que supo todo? Pero bueno, hay que esperar tristemente la próxima semana Y también tristemente de que sea el último capítulo Que yo sepa, ¿no? Pero bueno, relajados, hay que disfrutar al fin y al cabo Pero bueno, relajados Si gustan también dice la plataforma morada Donde hacemos directos de luna Sabiendo ser totalmente bienvenidos Si se gustan también unirse a nuestro grupo de Discord Abajito en la descripción Este link Cuídense mucho y relajados Nos vemos hasta la próxima Bye, bye